¿El marketing tradicional todavía funciona? Hola crowdfunders, hoy lo vamos a ver con un vídeo lleno de claves, lleno de ejemplos y lleno de principios que podréis aplicar a vuestros proyectos. Porque sí, spoiler, el marketing tradicional nos da pautas muy interesantes para hoy en día aplicarlas al marketing online. Así que vais a ver claves que podréis aplicar de verdad a vuestros proyectos. Y si queréis claves cada semana, no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, ¡vamos a por ello! Bienvenidos y bienvenidas al canal de Vaná con YouTube. Hoy hablamos de marketing tradicional. Sí, aquel que me enseñaban en la universidad. Ya tengo 45 años y hace tiempo se hablaba de un marketing lejano, perdido en los tiempos de la Tierra. Pero sí, un marketing que todavía funciona. Veremos conceptos como el marketing mix, veremos conceptos como la segmentación clásica del marketing o cómo enfoca el marketing tradicional el hecho de tener un problema y una solución a cualquier cosa. Hoy veremos todo ello ya mismo con ayuda de la red de redes y un montón de ejemplos. Vamos allá, crowdfunders. Aquí tenéis la fantástica, increíble y maravillosa presentación de hoy. Empezando, como siempre, por el principio, sí, que será una cita célebre. En este caso, de Garth Brooks, que si no le conocéis, ahora os dejaré el enlace en Wikipedia. Pero antes, vayamos a esta pedazo de frase que dice Aquí tengo mi idea de marketing, trata a la gente como te gustaría que te trataran a ti mismo. Es una reflexión importantísima porque detrás de esto está la empatía, señores y señoras. La empatía que tanto se está perdiendo y que es tan importante en el marketing, bien entendido. Aquella capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de la otra persona. Algo fundamental en el vídeo de hoy. Y antes de seguir, sí, Garth Brooks, aquí le tenéis un crack entre los cracks que además, cantante, estadounidense, música country, me acabo de enterar que está por delante de Elvis Presley en número de venta de discos en solitario. Algo increíble que no sabía. Así que echadle un vistazo a este artículo en Wikipedia y todos los artículos que veréis en este vídeo que podréis encontrar en el artículo que acompaña este vídeo dentro de banaco.com Y ahora sí, como siempre, vamos a por la primera clave de hoy que es ¿qué narices buscan tus clientes, tu público objetivo? Esa pregunta que siempre hacemos en marketing. Hoy veremos el binomio problema-solución. El ponerse en primera línea, la importancia de estar en primera línea en esa calle comercial que todo el mundo busca y potenciar la relevancia. Algo que hoy en día tiene mucha importancia porque la gente está harta de ver totalmente soluciones a problemas que no existen. Así que vayamos en primer lugar a ese binomio. Sí, tenemos que buscar soluciones reales. Lo que uno mismo usaría para solucionar un problema de su día a día. Y lo que ya se conoce, por favor, intentad siempre emprender, lanzar un nuevo producto o servicio siempre y cuando conozcáis de lo que estáis hablando. Y si no, informaos bien antes de lanzar un nuevo proyecto. Cuando lo hagáis por crowdfunding, como veremos en el ejemplo primero que vamos a analizar, tenéis que conocer de qué estamos hablando. Aquí veis un juego de mesa. Un juego de mesa que lo que hace es la mecánica del trivial aplicarla a las mujeres. Porque resulta que en un trivial clásico, y si no me creéis probadlo, la cantidad de mujeres que salen emprendedoras en las respuestas, o deportistas o de cualquier otra disciplina, es muy bajo. Entonces, aquí te encuentras un problema. Lo conoces y sabes que hay un montón de mujeres relevantes en la historia de la humanidad. ¿Qué haces? Creas un juego para solucionar ese problema. Y está perfecto, pero atención, debes conocer, y en este caso mis clientes conocían, cómo producir un juego de mesa. Porque si no tienes ni idea de cómo producirlo, te vas a encontrar con retos que no vas a poder superar. Y si te falta información, infórmate bien antes de lanzar tu campaña. Recuerda que en un proyecto de crowdfunding nos hace falta un prototipo real. Nos hace falta controlar los costes. Tenemos que conocer nuestra política de precios, tenemos que conocer el canal de venta online, etc. Así que como veis, el marketing tradicional, este marketing que nos explicaba lo que era un binomio de problema y solución, sigue vigente hoy en día. Y podemos aprovechar esta vigencia para adaptarla al marketing online y al crowdfunding. Pero sigamos, porque tenemos más en primera línea. Tienen que encontrarnos. Una vez tenemos la solución a un problema, debemos hacer que nos encuentren. Tenemos que tener un escaparate bien brillante, bien bonito, bien lleno de cosas que la gente dice, wow, lo quiero. Y tenemos que tener una buena atención al cliente. ¿Esto en qué se traduce en el marketing digital de hoy en día? En tener una web que se pueda encontrar. Por lo tanto, no subestiméis el poder del SEO. Buscad palabras claves que os puedan posicionar. Y trabajad el crowdfunding también como una herramienta de posicionamiento. Pensad que todas estas campañas que estamos viendo constantemente en el canal, también posicionan en Google. Si tienes éxito en tu campaña de crowdfunding, seguro que tu marca será más notoria y te la podrán encontrar mucho más en todo internet. Así que, de nuevo, el marketing tradicional sigue vigente en este aspecto. Y para acabar, tenemos la relevancia. No podemos plantear cosas inútiles. Si hacemos un juego de mesa, que sea un juego de mesa que nos ayude a aprender una nueva realidad. Que sean argumentos de verdad válidos los que usemos en la venta de nuestro producto. Debemos cuidar también el momentum. A lo mejor hay momentos en el cual una campaña feminista tiene mucho mayor alcance. Y debemos aprovechar estos momentos. Aquí veis, por ejemplo, cómo se plantea la producción del juego. Cómo se juega. Qué medidas tiene. Cuáles son todas las características del trabajo que se va a realizar. Y todo esto es importante. Porque sin todos estos argumentos, no vais a vender. Así que la relevancia es importante. Nada inútil en vuestra campaña de crowdfunding. Siempre usad argumentos que sean relevantes para vuestro público objetivo. Bien, llegados aquí, iremos a por la segunda clave. Pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuertísimo like para que me entere. Un montón de comentarios para alimentar el algoritmo de Google. Porque así con YouTube iremos creciendo cada vez más. Estamos ya, pero muy cerca, muy cerca, muy cerca, de verdad, de los 10.000 subs. Gracias por apoyarme. Estamos ya a puntito de llegar. Y este canal, recordad, que es vuestro canal. Así que comentad, compartid, dadle like y todo lo que queráis. Vamos ya a por la segunda clave de hoy. ¿Qué sería? ¿Quiénes son esas personitas que te van a comprar? ¿Temas de edades, demografía, estilo de vida? ¿Siguen vigentes todas las máximas del marketing tradicional hoy en día en el marketing online y el crowdfunding? Lo vamos a ver por partes. El primer aspecto son las edades. Cuidado con los cambios generacionales. Poca broma. Cada generación tiene su miga. Es muy diferente tener como público objetivo a los millennials que tener a la generación X. O quizás tener incluso a los baby boomers. El cambio generacional afecta a cómo uno se comporta ante internet. Cómo consumimos y cómo nos comportamos ante la solución a un problema que tengamos. La digitalización también afecta. Hay generaciones más digitalizadas que otras. Hay algunas que son muy jóvenes, la generación Z, que están muy digitalizados desde siempre. Pero a lo mejor no conocen cómo funciona internet por dentro. Así que cada generación tiene su miga y debemos analizarlo. También es importante las costumbres que tengan nuestros públicos objetivos en función de la edad. Porque el uso y costumbre que tenga su rutina diaria también puede afectar al consumo que vayamos a plantear. Imaginaos, por ejemplo, que lancéis una campaña de crowdfunding como esta, que ya sabéis que hemos hablado mucho de ella. Un proyecto que es Barefoot, que significa que cuida nuestros pies. Un calzado que nos permite que nuestro pie no esté aprisionado. Pues bien, esto que es un tema de salud puede ser que a generaciones mayores les resulte bastante interesante. Pero es que si encima planteamos un calzado vegano, esto es sostenible. Y seguro también atraemos a generaciones más jóvenes, millennials o incluso generación Z. Si os fijáis, tener en cuenta que si nuestro público va a pertenecer a diferentes generaciones, también nos ayuda a plantear el marketing mix. A plantear nuestro marketing de comunidades y a enfocar el proyecto con diferentes esquemas de valor. Y así poder atraer al máximo público posible sin perder la esencia del proyecto. Pero sigamos, porque tenemos otros aspectos clásicos, como la demografía. ¿Quién no ha oído hablar estudiando marketing tradicional de la demografía? Intereses por sexos, porque sí, somos diferentes y podemos encontrar diferentes intereses. También la situación cultural que pueda tener una demografía concreta. O incluso problemas locales. Es que hay muchos proyectos de crowdfunding que son muy locales. Se envían solamente en una ciudad o en un país. Esto pensad que es real. No significa que por vender por internet tengamos que abarcar todo el mundo. Para nada. Hay ocasiones en las cuales un proyecto enfocado a nivel local funciona mucho mejor que un proyecto enfocado a nivel internacional. Además, optimizamos los envíos. Conseguimos enviar de forma mucho más segura porque conocemos al país o a la ciudad al cual vamos a dirigir nuestros envíos. Y esto hace que el riesgo de equivocarnos en los costes de envío se reduzca muchísimo. Como veremos en la tercera clave. Y ahora vamos al aspecto del estilo. ¿Por qué? Porque el estilo de vida también puede variar muchísimo. ¿Qué hace en función de la demografía cada día esa persona? ¿Cómo usa el solucionador? Si es un monopatín eléctrico, ¿cómo lo usa en su día a día? ¿Es algo adecuado para esas edades o no? ¿Es adecuado para el estilo de vida o no de nuestro público objetivo? Tenemos que ponernos en el lugar de la persona. Aquí entra la empatía que veíamos al principio con Garth Brooks. Tenemos que intentar ponernos en el lugar de nuestro público objetivo porque si no, no lograremos vender correctamente. La empatía es un mantra importante en el marketing tradicional y también muy vigente en el marketing online y el crowdfunding actual. Y así vamos a por la clave número 3, que es adaptarse. Debemos adaptarnos y esto el marketing tradicional lo hacía siempre muy bien y lo sigue haciendo bien. A la cultura, al idioma y a la moda, sobre todo cuando planteamos campañas internacionales. ¿Os pensáis que antes de internet no se vendía internacionalmente? Por supuesto que sí. Y así iremos por partes. El primer punto de adaptación es la cultura. Hay diferentes aspectos en cada cultura y siguen vigentes a pesar de la globalización. Hay referentes culturales distintos y hay líneas rojas que a lo mejor no podemos pasar. Aquí fijaos, tenemos un ejemplo interesante de un cliente con el cual tuvimos unas ventas en Japón increíbles. Un saxo en miniatura que te permite practicar saxo en cualquier lugar. Con una app que te permite escuchar el saxofón y que permite que no molestes a nadie. ¿Sabéis una anécdota? ¿Qué me pasó en Japón? Entre muchas otras cosas. He ido dos veces a Japón y espero que pronto una tercera con la familia. Pues bien, estábamos en un Shinkansen, en un tren bala, en un tren de alta velocidad. Y me di cuenta que delante había un cartelito que ponía Cuidado, no hagas ruido cuando piques las teclas de tu ordenador. No hagas ruido al picar las teclas en tu ordenador. Esto en España es ciencia ficción. Pero fijaos, el tema del ruido, acabamos de ver que es importante para este proyecto. No hace ruido a la persona que está al lado. ¿Y os pensáis que no se vendió este proyecto en Japón? Pues sí que se vendió. Japón como top 1 de países en venta de este producto. Algo que no esperábamos, que nos sorprendió y que nos sirvió para adaptarnos a esta nueva realidad. Entonces, fijaos la importancia de los temas culturales en cada país al cual dirijamos nuestra campaña de crowdfunding y nuestra comunicación. El idioma, por supuesto, que también es importante. No siempre va a valer 100% en inglés. Habrá culturas en las cuales no va a valer. Entonces, tenemos que ver el grado de conocimiento de cada idioma en el público objetivo en función de su país. Y también, valorar opciones multidioma, porque hay campañas de crowdfunding que pueden hacerse en más de un idioma, en según qué plataformas. Y esto nos va a servir para adaptarnos aún más a todos los idiomas posibles. Y para acabar con esta adaptación que estamos viendo, el tema de la moda. Hay modas locales, hay modas globales, hay modas generacionales. Y esto va a hacer que los proyectos se enfoquen bien. Hay un montón de proyectos que se basan, por ejemplo, en la moda de los años 80. Sin ir más lejos, One Project, las zapatillas Barefoot que acabamos de ver, están también enfocadas en los años 80. Entonces, tenemos que ver si ese enfoque conecta con nuestro público objetivo. Y esto es un enfoque muy de marketing tradicional, pero que sin duda está muy vigente hoy en día. Así llegamos a las conclusiones del vídeo de hoy, donde hemos visto, en primer lugar, que el marketing tradicional funciona. Que nuestro querido marketing mix, producto-servicio, precio, canal de venta y comunicación todavía está vigente y no paramos de repetirlo en este canal. Solo hay que adaptarlo, solo hay que verlo a nivel de online, solo hay que adaptarse a la nueva realidad. Pero el marketing tradicional nos va a servir de guía para enfocar nuestros proyectos. Una guía muy sólida que lleva años consolidándose y que seguro será muy útil para vuestros proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido el vídeo de hoy? Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante. Pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. Bien, crowdfunders, ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo? Pues ya lo sabéis, si queréis claves cada semana para vuestros proyectos, no os olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. También podemos comentar lo que queráis aquí abajo en los comentarios, que para eso están dudas, sugerencias, lo que sea. Este canal es vuestro canal. Y por supuesto, sabéis que nos podemos encontrar también en banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales, un montón de contenido exclusivo y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí, al otro lado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!